Bueno, muy bien, seguimos en la voz de todos. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? Qué gusto estar aquí. Igualmente, para mí recibirte nuevamente. Bueno, intentaron en la Cámara de Diputados formar una comisión, investigar al Vicepresidente y les fue mal, como les pasó en la Cámara de Senadores. ¿Cómo lo analizás desde el punto...? Olvídate del punto de vista político. Desde el punto de vista ético y moral, si querés decirlo. Bueno, es todo una vergüenza lo que está ocurriendo con aquellos casos en los que está comprometida algún funcionario del Ejecutivo. Todos tienen la sensación en la Argentina de que en estos casos hay una acción del Ejecutivo y de la Justicia, protegiendo a quienes deben ser investigados. Y esto es muy grave, porque ya la corrupción en sí misma es gravísima, ¿no? Pero es mucho más grave todavía que no existan los mecanismos para poder detectar y castigar a los que incurren en actos de corrupción. Y esto es lo que está pasando en muchos de los casos que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Por supuesto, si no aprueban las leyes, los proyectos de ley que son buenos, que incluso ellos consideran buenos, no los aprueban, porque tienen origen en la oposición, menos van a aprobar una comisión investigadora que se propone contribuir a la investigación acerca de lo que ha pasado con el caso Chicone. Ahora, yo le preguntaba, o le decía a Morán hace un rato cuando hablábamos del tema de la dirigencia política, que a veces se quiere meter, o se quiere mandar el mensaje a la sociedad de meterlo a todos en la misma bolsa. Por eso le hacía, no sé si la advertencia o el llamado de atención, cuando él me planteaba lo que Carrió dijo el otro día en la Cámara de Diputados. Me parece que en ese caso comete un error grave. Pero si no, todos son iguales. Yo creo que incluso, aunque seguramente los que escuchan podrán tener otra idea, pero lo cierto es que la inmensa mayoría de los que hacen política son personas honestas, transparentes, que se sacrifican, que postergan sus intereses personales en nombre de esta vocación que es la política, pero se conocen aquellos otros casos de corrupción y si hubiera una justicia que sancionara, bueno, la sociedad podría estar más tranquila. Pero les genera mucha incertidumbre a todos los argentinos y ya me parecería que se acostumbran, no hay que acostumbrarse a estas cosas, no hay que acostumbrarse a la corrupción, a la falta de transparencia, pero también saber discriminar, porque no se puede meter a todos en la misma bolsa. Ahora, Ricardo, en las últimas horas el Gobierno Nacional, quizás un tanto tarde, si uno toma en cuenta de qué manera lo había planteado en Rosario la Presidenta, que iba a tomar en 115 días la justicia, tomó la decisión de intervenir TVA. Está bien. Tarde, pero lo hizo. Y de ahora en más, porque el tipo común dice, y de ahora en más, ¿qué? Que tarde. Otra vez el Estado... Le quitan la concesión. Le quitan la concesión, pero otra vez el Estado va a tener que poner la plata y nadie se va a hacer cargo de la que se llevaron. No, tiene que, por supuesto, en el caso de que quitan responsabilidad del concesionario, tendrá que hacerse cargo de las responsabilidades penales y económicas que le puedan corresponder. Esperemos que el Estado actúe protegiendo el interés de todos los ciudadanos y que exija lo que tenga que exigirle a quienes estuvieron a cargo de la concesión. A mí me parece bien, así no se puede seguir, pero no, no lo hizo tarde. Tarde no, tardísimo lo hizo. Porque como decía Juan Carlos, hace rato que todos les venimos diciendo que son un desastre. No todas, pero la mayoría de las concesionarias, un desastre. Ni te cuento en la provincia de Buenos Aires, ni te cuento en la provincia de Buenos Aires. Cerro Baires me imagino. Un desastre. Si se exigiera que cumplan con las normas de seguridad, muchísimas formaciones no podrían salir. Es un desastre. Mientras tanto gastan miles o cientos de millones de pesos en publicidad. Cientos de millones de pesos en propaganda. Y, por ejemplo, yo lo sigo diciendo, 100 millones de pesos de hace 3 años en el techo del Estadio Único. Que lo celebramos todo como si hubiera sido una obra hipernecesaria. Es una vergüenza que se administren tan mal los recursos. Y eso no tiene que ver con que hagan las cosas a propósito mal. Hay una sensibilidad que gobierna que no comparte los criterios que tenemos nosotros. Yo jamás gastaría esa plata en un estadio, en el techo de un estadio, habiendo tantas cosas por atender que son mucho más importantes. Ahora, yo también lo que le preguntaba a Morán cuando empezábamos la charla, era que el año pasado, previo a las elecciones, hubo muchos sectores, la propia coalición cívica, la Unión Cívica Radical, con el acuerdo que hicieron, el Frente Amplio y Progresista, que marcaron algún tipo de camino, marcaron un tipo de agenda. Yo recuerdo puntualmente que ustedes fuertemente hablaban del tema de los subsidios. Y le decían que ustedes estaban locos. Y otras cuantas, una cantidad de cosas. Y de los ferrocarriles. Y de la energía. Y del desarrollo industrial. Y terminó la campaña y resulta ser que parece que ustedes no eran tan locos. No, bueno. Pero la gente no los acompañó. No, no, no. Eso tiene que ver con un montón de factores. Es comprensible. Pero lo grave es que quienes gobiernan, no blanqueen las situaciones, las oculten. Y peor todavía, que no se propongan resolverla. La inflación es un problema serio que afecta a los que menos tienen, a los que viven de un trabajo, a los que viven de planes sociales. De manera directa porque les quita poler adquisitivo. Y de manera indirecta porque introduce en la economía un ingrediente de incertidumbre que conspira contra las inversiones. Quiere decir que hay menos trabajo, menos calidad de trabajo, menos impuestos, menos recaudación, menos divisas. Bueno, ahora están admitiendo el ajuste. El ajuste. Ahora sí que están enfriando la economía con un ajuste severo. Con un ajuste severo que, por supuesto, lo ocultaban durante la campaña. Ahora, Ricardo, vos venís del interior de la provincia de Buenos Aires. Se habla mucho del campo. Vos tendrás un diagnóstico. ¿Es tan grave la situación del campo como está? ¿Están planteando algunos agricultores? Depende de qué productores. Hay que ver también los que fueron afectados por las sequías. Hay que ver el tipo de producción que hacen. Hay que ver también la cantidad de hectáreas que producen. No se puede meter a todos en la misma bolsa. Pero este impuesto... Mira, este impuesto... Vos para pedir, Daniel, para pedir un esfuerzo tributario, y un esfuerzo a los que tienen capacidad contributiva, tenés que hacerlo desde la ejemplaridad. Porque nadie está con ganas de colaborar y hacer un esfuerzo si el que les pide el esfuerzo no tiene actitudes ejemplares. Y comportarte de manera ejemplar no es solo no robar. Eso es fácil. Pero es asignar los recursos como corresponde. No es ejemplar que vos te gastes cientos de millones de pesos en propaganda y después le vengas a pedir un esfuerzo a la gente. O que te gastes en ese techo del estadio y después le vengas a pedir un esfuerzo a la gente. Si la gente ve que el esfuerzo, vos lo destinás, 700 millones de pesos en publicidad en la provincia de Buenos Aires, o en la capital, con Macri, que también ha aumentado los impuestos, o en el orden nacional, que gastas... ¿Y qué querés que diga la gente? O que, por ejemplo, burlen las instituciones. Ese es un comportamiento ejemplar que despierta confianza, que dice, que le permite decir a la gente, bueno, mira, yo no coincido, pero son gente seria, son gente responsable, que están haciendo lo que creen que es lo mejor. No, cuando nada de esto existe, nadie está dispuesto a hacer esfuerzo. Y bueno, hay que lograr, para mí es una de las principales cosas que hay que hacer en Argentina, lograr ejemplaridad, austeridad, que las conductas de los funcionarios merezcan ser imitadas. Si no, no vamos a reducir la distancia que es creciente, que existe entre la sociedad y la política. Empieza a ser creciente en estos tiempos. Ricardo, las últimas, porque después te me voy a tomar un minuto, quiero que me hagas un análisis de Scioli. En esta recomposición de YPF, se especula, se habla, se dijo, de que posiblemente un hombre de la Unión Cívica Radical podría estar dentro del esquema. ¿Lo verías bien vos que un radical esté haciendo su aporte? Obviamente ustedes son muy especiales, el partido lo va a tener que discutir, o lo va a tener que aceptar o no. ¿Pero lo ves como viable, lo ves como positivo, si el gobierno toma esa actitud? Por supuesto, mira, nosotros no hemos recibido ninguna invitación, pero se hablaba de crear una especie de cuerpo consultor que estuviera asistiendo a quienes estuvieran conduciendo. Se hablaba de la peña, por eso te digo. La peña, pero nunca, yo hablé con él, jamás hubo una invitación ni nada, pero yo creo que, sin perjuicio de que el partido lo tiene que resolver, por supuesto que nosotros tenemos que tratar de contribuir en la medida en que se den ciertas condiciones. Para la foto no, para hacerle creer a la gente que están haciendo las cosas bien y no las hacen, para eso no. Ahora, si quieren hacer las cosas bien y quieren contar con un cuerpo de asesores, a mí me parece que está bien. Claro, porque vos fíjate, todos los exsecretarios de Energía se pudieron sentar y pudieron hacer un muy buen diagnóstico. Yo no entiendo por qué el gobierno directamente no le dijo, vengan todos ustedes, siéntense todos acá y vamos a sacar esto entre todos adelante. Hoy tendríamos muchos problemas solucionados. Eso suponía reconocer que existían problemas, ¿te acordás cómo lo negaban? No hay problema de energía, no existe ningún problema. Son unos agoreros de la oposición, ¿no ves que no hay corte masivo? Lo que no decían es que no hay corte masivo porque estábamos importando miles de millones de dólares en energía, porque no la producíamos acá y para que no hubiera corte tenían que traerla de afuera, pero eso es malísimo para el país, por eso ahora han tomado las decisiones para revertir esta situación. Perdimos el autoabastecimiento energético que nos costó casi 100 años conseguir energía, que lo conseguimos con Alfonsín. Seguramente muchos no lo valoraban en ese momento. Ricardo, ¿está sin timón la provincia de Buenos Aires? No, la provincia de Buenos Aires tiene un timón allá arriba en el orden nacional, sobre todo en lo que tiene que ver con los recursos y con la asignación de los recursos que controla el gobierno nacional, pero que se invierten en la provincia y tiene el timón provincial. Mira, todas las provincias, no solamente le pasa esto al gobernador de la provincia, todas las provincias están subordinadas al gobierno nacional. Lo que llama la atención es que, bueno, no reclamen, porque pueden ser muy liberales con la plata de ellos, pero con la plata de los bonaerenses no. Si quieren perdonarle la deuda a las personas que le deben plata a ellas, que se la perdonen, pero al gobierno nacional que no le perdonen la deuda, porque no es del gobierno nacional, es de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, de los intendentes que tienen serios problemas, y esos no se pueden, alejar de la gente y andar esquivando a la gente. Tanto lo di en su pueblo teniendo que dar respuesta. ¿Y lo ves a Scioli con la capacidad, y lo digo con mucho respeto al gobernador, con los atributos necesarios como para romper algunas cosas con el gobierno nacional y decir, la provincia de Buenos Aires la manejamos los de la provincia de Buenos Aires? ¿O está muy condicionado? Francamente no. Yo no aceptaría ese manejo. Si tengo que irme, me voy. Yo no aceptaría ese manejo. Porque no creo que él haga los bien a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, además. No aceptaría. No lo veo con la personalidad que hay que tener, no digo si es buen animal, es que hay que tener para plantarse frente a una personalidad tan fuerte como la de la Presidente. Pero además, fíjate, yo creo que Scioli por ahí las cosas pueden empezar a cambiar. El frente para la victoria no tendría ningún problema en el 2015 si los vientos empiezan a soplar de otro lado. A ver, quiero decir, en la medida en que la sociedad crea, y esto le ha hecho creer el gobierno a la sociedad, en la medida en que la sociedad crea que el frente para la victoria es progresismo en gestión, la salida puede ser por derecha. Por eso yo digo, cuando recorro con los militantes, que hay que caracterizar adecuadamente al partido de gobierno. Porque si creen efectivamente que esto es el progresismo, la salida puede ser noventista, liberal o por derecha. Y si vienen las cosas para ese lado, no me extrañaría que el frente para la victoria lo llevara a Scioli. Y que representara una oferta más liberal, más conservadora, en el 2015 con Scioli a la cabeza. Ricardo, un gusto y gracias. No, al contrario, Daniel. El próximo gobernador de Corrientes, porque estuviste por Corrientes. Sí, estuve, sí. El próximo gobernador de Corrientes se llama Nito Artaza, nos dijeron. Ah, no me meto en la interna de Corrientes, che, ahí estoy con Ricardo Pobre que tiene un gran esfuerzo, está haciendo un gran esfuerzo. Pero nos dijeron que... Y no le aprueban, no le aprueban. Mirá, está queriendo sacar crédito en el Banco Mundial para hacer acueducto, para llevar el gas, para hacer obras de energía. Y la oposición no se lo aprueba. Pero fijate vos, ¿eh? Para obras importantísimas para mejorar la calidad de vida. Y no se lo firman. No se lo firman la oposición. ¿Por qué? Porque están en la oposición, porque tienen miedo que si se hacen esas obras, se consolide la figura de Ricardo y entonces les cuesta más electoralmente. Hasta que no cambiemos de esta manera de hacer política, vamos a andar con problemas los argentinos. Gracias, Ricardo. No, gracias a vos, Danielito. Muchas gracias. Yo siempre recuerdo allá, ya me voy, chicos. Ya me recuerdo por el 84, cuando algunos gobernadores de las provincias del noroeste argentino pedían un esfuerzo a la provincia de Buenos Aires. En aquel momento Armendariz lo hizo. Hoy, esos mismos critican a los que no piden la coparticipación en la provincia. Qué falta de memoria que tenemos en este país. Hasta dentro de siete días. Gracias. Gracias.